Bienvenido, Emilio, a Turno Mañana una vez más. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Flor? Viste, te hice una presentación así tremenda. No, no, pero me dio vergüenza en un momento. Me dio pánico, en tren pánico. Bueno, no, no. No quiero que te agarren ninguna sensación fea. ¿Qué es lo que se viene, Emilio, en materia cinematográfica para esta semana? Mira, lo que se viene es esperar a que estrenen los grandes títulos que sí se estrenaron en otras ciudades, en otras provincias, pero que lamentablemente a Tierra del Fuego no llegó Nisama, la última película de Lucrecia Martel, una película esperada que ahora te cuento, y Madre, la última película de Darren Aronofsky, que supuestamente puede ser que la semana que viene las estrenen, pero bueno, en varios lugares del país se estrenaron ayer. Lo que sí llegó, nada más lo menciono, no voy a hablar sobre la película, es Lego Ninjago, que es una película de animación de la producción Lego, o sea, con esos muñequitos tan característicos que son los Legos, es una producción sobre un ninja, así que seguramente debe resultar divertida, como las otras películas que hicieron, como la de Batman. Sí, eso te iba a decir, vienen ya varias, ¿no?, de Lego. Claro, bueno, está la película Lego, que fue hace un par de años, que inclusive estuvo cursando en los Oscars y todo eso, así que para los más chicos y los más grandes también, Lego, sí, esa llegó, llegó a los cines, así que si quieren una historia de ninjas animada, pueden concurrir al cine. Otra película que se estrenó ayer en los cines, al menos de Buenos Aires, que acá nos llegó, es la última película de Steven Soderbergh, Steven Soderbergh es un director de cine que hizo muchísimas películas, arrancó con Sexo, Mentiras y Videos, y después se hizo muy popular con una trilogía de La Gran Estafa, esa Ocean's Eleven, que era una remake de una película sinatra que él hizo con Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, una que se dedicaban a robar casinos en Las Vegas. Sí, sí. Bueno, la película de ahora se llama La Estafa de los Logan, que es la película con la que retornó, porque hace un par de años él dijo que no iba a dirigir más, y bueno, parece que se arrepintió, y volvió a dirigir acá a Channing Tatum, Adam Driver y otros, Katie Holmes, actores conocidos, en una también una comedia de atracos, así que volvió Steven Soderbergh, eso es algo para festejar, y bueno, hablamos ahora de los dos estrenos que lamentablemente todavía tenemos que esperar, esperemos que lleguen, decía, una es la película, la última película de Lucrecia Martel, Lucrecia Martel es una directora salteña, archiconocida por películas como La Ciénaga, o La Niña Santa, o La Mujer Sin Cabeza, todas películas que a mí me gustan, alguna más que otra, y esta era como su película, hace mucho que no dirigí a ella, la verdad que no tengo ahora en mente, hace cuantos años, pero este es el regreso súper esperado de Lucrecia Martel, y esta película se llama Sama. ¿Por eso hay tanta expectativa, Emilio, con esta película, por el tiempo que le llegó a Lucrecia volver al cine de alguna manera? Sí, sí, una es esa, porque es una directora que a mucha gente le gusta, y estaba, en un momento ella dijo que iba a filmar este cómic, el cómic más conocido de Argentina, con el que se asocia, el Eternauta, perdón, no me acordaba el nombre. Sí, dijo Sama. Sí, iba a ser el Eternauta, que bueno, después lamentablemente no se pudo llevar a cabo, y finalmente se centró en esto Sama, que es una novela existencial, se podría decir, de Antonio Di Benedetto, esta es una novela del año 1956, que fue elogiada por nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, y bueno, es una historia de un oficial español del siglo XVII, que está varado en Paraguay, y bueno, él quiere que lo transfieran a Buenos Aires, y bueno, está esperando, todo muy formal, ¿no? Está esperando la carta que lo habilite a mudarse a Buenos Aires, y en esto, bueno, se le va pasando la vida, y en un momento decide emprender una expedición para atrapar a un bandido, y bueno, de alguna manera recuperar también su nombre, ¿no? Y el tiempo perdido, así que... Estamos escuchando ahí un pedacito del audio del tráiler de Sama. Bien, escuchamos, si querés. Un juez. Un hombre sin miedo. Bueno, ahí estamos escuchando la banda de sonido de Sama, una película que a muchos críticos dicen que tiene cosas en común con Fitzcarraldo de Werner Herzog, ¿no? Una película que tiene mucho de naturaleza en sus planos, difícil de filmar también, ¿no? En lugares inhóspitos. Así que, bueno, de eso va la nueva película de Lucreza Martel, que esperamos tener pronto acá en la isla de Tierra del Fuego, porque aparte es algo loco, porque se viene ahora un festival de cine nacional que promocionan con entradas a precios muy bajos, creo que a 35 pesos. Sí, 35 pesos, pero la verdad, Emilio, que las películas que han puesto acá en Río Grande son un mocaso, dirían, en Córdoba. Son las mismas que van a poner acá, creo que es la de Suar. Sí. El fútbol oyó y mamá se fue de viaje. Mamá se fue de viaje y creo que van a tener la de Tita Merelo, que es interesante, pero la verdad que ante Sama de Lucreza Martel, no cabe duda que tendría que haberse decidido por la de Lucreza Martel, pero bueno. No deben tener un Emilio en su staff. Sí, no sé cuál es el criterio, pero bueno, esperemos que venga esa película, porque te digo, es muy esperada. Otra película también muy esperada que se estrenó ayer en otros cines, menos en los de Nuestra Isla, es Madre, la última película de Darren Aronofsky. Para quien no lo sepa, Darren Aronofsky es el director de Pi, esa es su primera película, Fe en el caos. Después hizo Requiem para un sueño, una película terrible, una historia de una pareja de drogadictos, que es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, de terror urbano. Y después hizo, bueno, se volvió también muy conocido por El Cisne Negro, esa película sobre la bailarina. Sí. Es una película bastante oscura, es un director, hay que decirlo, ¿no? Bastante oscuro. Y bueno, su nueva película se llama Madre, está protagonizada por Jennifer Lawrence, quien es ahora su actual pareja. Jennifer Lawrence es la chica de los Juegos del Hambre. Mirá, no sabía que eran pareja. Bueno, sí, es una pareja muy nueva. Creo que el romance nació en el rodaje de esta película. Lo acompaña Javier Bardem, el español, que cada vez va ascendiendo más en su carrera en Hollywood. Está Ed Harris y también Michelle Pfeiffer. Bueno, es una película que algunos dicen que es una mezcla entre el bebé de Rosemary y el anticristo de Lars von Trier, un drama psicológico de terror, con mucho, mucho terror. Y es bueno, es la historia de una pareja que se interna en una casa en el bosque porque, bueno, él es un escritor que necesita recuperar la inspiración y ella, mientras, se encarga de renovar la casa. Y en eso aparece un fanático de él, que es Ed Harris, y después viene la mujer y ahí se empieza a complicar la cosa. Al parecer, la película es una película bastante fuerte, que él la recomienda apta para mayores de 16 años. Ah, mirá. Y está más emparentada en el cine de David Lynch, ¿no? En ese de emociones fuertes y situaciones así sobrenaturales. Sí. Así que, bueno, Madre, una película que parece que se va a hablar bastante, esta película, y que va a generar polémica. Así que, bueno, esperemos que... Las vamos a estar esperando. Emilio, ¿qué me podés comentar en relación a esta movilización que se realizó en el día de ayer en Buenos Aires, donde justamente distintas organizaciones se armó una asamblea multitudinaria y están reclamando por la situación del cine argentino y esta resolución oficial que se dice que vulnera la ley de cine? Y la verdad que es como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es algo que ya hace unos meses, cuando se decía que todos teníamos que estar en alerta porque venían estos cambios de directores, este vaciamiento de los fondos Inca, bueno, se está haciendo real, es algo que ya no creo que se pueda dar lamentablemente marcha atrás. Esa es la política actual neoliberal que siempre... Pero bueno, a mí lo que me molesta mucho es el rol del periodismo, ¿no? Pero bueno, sabemos que para eso está, ¿no? El mal periodismo, hablo. El que le dice a la gente, mira, vos estás pagando las películas que están haciendo o te están sacando fondos de estos y nada que ver, ¿viste? La gente igual tampoco es como que quiere informarse o interesarse en cuál es la verdad y cuál es la verdad del Inca que es, como se llama, se mueve de manera autárquica. Sí, autárquica. Autárquica, ¿cómo? Ah, digamos, llega información muy parcializada y comentábamos quizás con otros compañeros desde aquí de la universidad ya hace un tiempo que a veces cuando aparece la información y, bueno, de alguna manera una parte de la sociedad se moviliza, reclama, salen a decir como que esto ya se resolvió o está en vías de resolverse y otra parte de la sociedad queda como con esa información diciendo, bueno, pero eso ya se resolvió. ¿Cómo sucedió con, por ejemplo, los científicos del CONICET? Ahora también con esta situación del Inca que no es nueva, ¿no? Que esto ya viene desde hace muchos meses. Tal cual, tal cual. ¿Qué sé yo? O sea, yo pienso, digo, sí, es algo que a mí particularmente me molesta mucho, pero me molesta también que haya gente que no le interesa saber dónde está Santiago Maldonado, ¿no? Así que es una postal de lo que es la Argentina hoy y de lo que es este plan neoliberal. Así que, lamentablemente, qué sé yo, habrá que ver bien qué hay que hacer a la hora de votar, ¿no? O sea, dónde pone uno el voto y qué es lo que pretende como país. Pero bueno, esa es una discusión que puede llevar mucho más tiempo y no me quiero poner muy áspero. Está bien, está bien. Bueno, lo importante es dejar clara una postura, ¿no? El seguir defendiendo el cine nacional desde cada uno de los espacios que tenemos a mano y, por supuesto, las producciones fueguinas, lo que se hace acá también hay que impulsar, hay que fomentar. Sí. Bueno. ¿Te acordaste de algo? Sí, 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 de que hoy, 29 de septiembre, a las 19 horas, en el Jarro Café se van a estar presentando la selección de cortos que hizo la productora ACAR o ACAR Producciones, un concurso de cortometrajes que convocaba a jóvenes entre 13 y 25 años. Esta es la segunda edición y, bueno, hoy se van a estar presentando esos cortometrajes, así que quien quiera ver lo que están haciendo los jóvenes fueguinos, pueden acercarse hoy al Jarro Café a las 19 horas y ver esta selección de cortometrajes. Buenísimo. Creo que, bueno, van a estar premiándolos también hoy, sí. Muy bien. Bueno, una buena oportunidad para ver producciones de nuestra tierra también. Claro, y sí, lamentablemente lo del Inca es así, ¿no? Es, qué sé yo, la verdad es que es muy imparcial todo cuando aparecieron y sacaron a los directivos porque, bueno, no les convenían, y bueno, lo manejan y hacen lo que quieran. La verdad que es, qué sé yo. Es indignante. Es muy triste, es muy triste, sí, es indignante. Sí, da impotencia. Bueno, Emilio, ojalá podamos ir viendo, aunque sea, algunos atisbos de solución en todas estas situaciones que se van presentando. Gracias por todas las recomendaciones, que tengas un excelente fin de semana y nos reencontramos ya la semana que viene en octubre. Ah, ok, ya se vino octubre. Viste, el año está perdido. Yo lo vengo sosteniendo desde el 2 de enero, pero ya ahora ya estamos en octubre, o sea que amerita decirlo nuevamente. Bien, un mes revolucionario. Tal cual. Gracias, Emilio. Hasta luego. Un beso. Chao. Hablábamos con Emilio Valencia, nuestro columnista de cine en Pantalla Grande, aquí en Turno Mañana.